Y de una imagen alegre a una tensa. Ocurría en la sesión de fotos de Julian Snavel y Lou Reed. El director y el fotógrafo se enfrentan y mientras Lou Reed a lo suyo. Con esa cara impasible que no ha variado desde que llegó. Y tú estás quejando, tú estás quejando porque estás lluviendo. Esto es mi control. Y no tiene un sentido de humor tampoco.